¡Qué buena está la jimba! ¡Qué buena está la jimba, qué buena está la jimba! ¡Qué buena está la jimba, qué buena está la jimba! ¡Qué buena está la jimba, ay ven, ay ven a guarachar! ¡Qué buena está la jimba, timba sabrosa para bailar! ¡Qué buena está la jimba, ay no, 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 no te queréis sentar! ¡Qué buena está la jimba, ay ven, ay ven a gozar! ¡Qué buena está la jimba, que yo te dije que venía y me vengo a quedar! ¡Qué buena está la jimba, con Isidro mi jimba, qué buena está la jimba! ¡Qué buena está la jimba, qué buena está! Gracias por ver el video.